actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en la Asociación Estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Cordial saludo para ellas. Y hoy es un día muy interesante porque vamos a hablar de un fenómeno de los últimos años, la gastronomía. La gastronomía ha invadido con sus sabores y con sus características particulares, no es lo mismo la gastronomía peruana que la argentina, que la brasilera o cualquier otro país. Cada uno tiene sus particularidades. Pero lo importante en donde todos confluyen es que durante los últimos años la gastronomía se ha convertido en una importante vitrina de muchos de los productos nativos de cada país, impulsando precisamente no solo el conocimiento que cada uno de nosotros va tomando de esos productos, sino también generando exportación y promoviendo restaurantes nacionales en los distintos países, representando a cada uno de los países donde aparece ese producto que gana mercado. El caso de Perú es un caso de un fenómeno interesante. Irrumpió en la gastronomía internacional con mucho éxito y logró resultados muy positivos. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Miami, en todo Estados Unidos, y por qué no decir en todo el mundo, la gastronomía peruana se ha convertido en un factor de diferencia, en un factor de éxito, en un factor de generador de riquezas para el país a través de la exportación de sus productos. Productos que han tenido realmente una valorización muy importante. Nosotros estamos reunidos hoy porque vamos a dialogar con una chef, Irina Herrera. Irina Herrera, peruana, llegó aquí a los Estados Unidos luego de haber pasado exitosamente por España y por iniciativa, no solo personal, sino de Jorge González Lara, que es el que luego ejecutó a través de su talento, precisamente de lo que vamos a hablar, de la presentación de un libro. Un libro que se denomina Historia del plato y los ingredientes. Seguramente vamos a derivar en otros temas, porque también está Alejandra Feldman, que es una interesante cultora de la gastronomía, en este caso argentina, y está radicada en España, en Madrid. ¿Cómo la envidiamos? Madrid debe ser una de las ciudades más hermosas del mundo. Irina, qué gusto de escucharte, qué gusto de tenerte allí. Felicitaciones por tu iniciativa y sé que va a ser un éxito. ¿Cómo te va? Agustín, encantadísima de poder compartir contigo. Tú siempre estás viendo, ¿no? Cuáles son, cómo es la actualidad para estar siempre ahí tú para la noticia. Pues, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Estamos acá encantadísima con mi querida amiga, ¿no? Periodista gastronómica, ¿no? Y la verdad que me secunde en tantos proyectos como es Alejandra Feldman. Y también a Jorge González, que también tenemos una relación en cuanto también a este tipo de trabajo. Muchísimas gracias por la confianza, ¿no? Inicialmente, este libro, Gusto Perú, nos presenta 14 platos más emblemáticos de mi cocina peruana, que es una cocina ya de todos, porque es una cocina conocida internacionalmente, y se va conquistando, pues, gustos, sabores y preferencias en todos los comensales. Así que, a iniciativa de Jorge González, ¿no? Y de Alejandra Feldman, se nos ocurrió este proyecto de unir los 14 platos más emblemáticos, ¿no? Peruanos, criterio, y hacer las recetas, pero a la vez contar su historia, ¿no? Y en ello, pues, Jorge González, sociólogo, y también el antropólogo Jorge Bedregaladera, nos deleitan con estas historias, ¿no? Qué interesante, ¿no? Juntar distintos protagonistas en el libro, que tienen una mirada diferente, una mirada distinta, porque no es lo mismo Alejandra Feldman, que puede hablar, aunque ella como periodista, como directora de un medio precisamente dedicado a la gastronomía, periodismogastronomico.com en Madrid, pero lo interesante es cómo Jorge González Lara, como sociólogo y editor del libro, ¿por dónde empezaste a analizar este trabajo, Jorge? ¿Por dónde encontraste la punta del hilo para desarrollar esta historia? Bueno, un saludo para Alejandra y también para Jorge Bedregal, que está en Arequipa, en Perú. Y este libro salió desde el... Es una idea colectiva, ¿no? O sea, Irina es la que cocina y yo miraba que todos los días hacía platos diferentes. Entonces, empezamos, cuando empezamos a visitar los restaurantes en Miami, empezamos a ver cuáles eran los platos que la gente tenía mayor preferencia. Entonces, seleccionamos 14 platos que eran los platos de mayor preferencia. Y a estos platos se nos ocurrió establecerle una historia, ¿no? ¿Cuál es el origen de cada uno de estos platos y por qué estos platos se han convertido ahora en los platos más emblemáticos de la cocina peruana en Miami y en el mundo? Uno de ellos fue el ceviche. Y hay una historia que tiene que ver con la creación del ceviche, ¿no? Se dice que el ceviche tiene un origen árabe, pero también hay otras historias que colindan con el origen, cómo se fusiona el limón, ¿no? Antes no se usaba limón, sino se usaba otro producto muy parecido al limón. Entonces, con la llegada a los españoles, las cocinas se fusionan, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es fusionar los platos con la historia. Y ese es el propósito del libro, ¿no? Esto lo he hecho, es parte de un proyecto que estoy desarrollando de establecer recetarios que tengan que ver con la, que estén vinculados a la historia de cada una de las culturas. ¿Cuál fue tu contribución sociológica a esta ejecución de esta obra? Mi contribución, yo hice una, empecé a hacer unas investigaciones sobre la historia de los platos. Por ejemplo, hay una, la historia del taco taco, es un plato típico peruano, que es una mezcla de frijol y arroz blanco, pero este tipo de plato también se repite en la cultura colombiana, en la cultura cubana, en la cultura nicaragüense. O sea, el arroz y el frijol, ¿no? Siempre ha sido una comida típica de toda América Latina y el Caribe, ¿no? Y esto llega también con los españoles, el fútbol. O sea, esta mezcla, ¿no? Que se queda en diferentes partes porque fue, la trae la inmigración española y también el tráfico de esclavos que se hacía de Europa hacia América Latina, ¿no? Entonces, estos platos se van fusionando, la cultura de los inmigrantes se fusiona con la cultura del espacio geográfico donde van a establecerse, ¿no? En Perú, Colombia, Argentina... Interesante. Interesante. Irina, ¿ese es el fundamento que llevó adelante este proyecto de presentar este libro? Mira, tú sabes que nosotros venimos trabajando ya hace muchos años con Alejandra este tema de lo que es el enfoque de la difusión de la gastronomía peruana, pero sobre todo puntualizamos, nos puntualizamos en los productos porque la base que nos lleva a esto es la pasión que sentimos, ¿no? Por la cocina, pero eso también implica los productores. Entonces, al enfocarnos nosotros en determinado producto, lo damos a conocer, ¿y por medio de qué? De los platos que nosotros creamos, ¿ok? Pero eso, hasta ahí, tiene una parte de lo que es un plato. Pero ahora, ya caminando más, tenemos que centrarnos en que la manera de que tú conoces algo, lo vas desarrollando, lo vas cultivando y lo vas deseando y amando. Y eso es lo que queremos nosotros transmitir cuando contamos la historia de estos platos que no solamente se basa ya en la receta y en los ingredientes. Estamos en un paso ya más adelante en este camino de este trabajo que estamos desarrollando. Y cada vez siempre uniéndonos con más profesionales. A mí me encantó el prólogo, que me encantaría que Alejandra nos diga algo sobre ello, porque también nos cuenta un poquito de la trayectoria y el trabajo que vamos desarrollando en este, en esta andadura, ¿no? Bien. Me placer reencontrar a Alejandra Feldman, que hace muchos años, no tantos, porque tampoco tenemos muchos años, ¿no? No, claro. Pero sí, en el tiempo, hace rato que tuvimos la oportunidad de conversar a través de un medio de comunicación. Así que, bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. La verdad que es cierto que han pasado, pero no muchos años, porque como somos tan jóvenes, porque han pasado tantos años. Bueno, me encanta esta reunión y sobre todo ahora que está un poco esto de que no podemos hacer demasiadas reuniones, ¿no? Yo encantada del tema de siempre prologar los libros y ocuparme un poco de revisar las recetas y de seguir a Irina porque realmente siempre está en proyectos interesantes, ya sea por los productos, bueno, ella siempre está pensando, pensando a ver qué, cómo, cuándo, y bueno, yo trato de secundarla, ¿no? De acompañarla en todo lo que hace, porque veo que hay un fondo realmente de mucho esfuerzo y que se ve después traducido, ¿no? Como ha sido, por ejemplo, en el libro de Quinoa, Cinco Continentes, que se tradujo a ocho idiomas, fue el segundo, elegido segundo del mundo. Y te digo que fue un boom aquí en Miami, cuando el libro se presentaba de alguna manera como la introducción de la quinoa, que mucha gente no conocía. Claro, por eso lo digo, ahí se fue, y se ve, se nota que hay un público muy interesado en este tipo de productos, de conocer cómo se pueden cocinar, y en este, en este, de las catorce recetas, creo que está muy vinculado a lo que, por ejemplo, en España, la gente conoce, es más difícil que la gente cocine en su casa un plato de cocina peruana, pero yo creo que a través de este libro, conociendo la historia, pues la gente se va a animar más, y además porque realmente hay muchas cosas donde la cocina española tiene que ver, ¿no? Se nota mucho que hay muchos elementos que coinciden. Entonces, bueno, eso es lo que me pareció, y por eso la idea es seguir avanzando con distintos productos, productores, y bueno, lo de la historia me encantó, realmente no, creo que es uno de los pocos libros donde se ve la historia, y por qué, y de dónde surge, y están como muy trabajados, ¿no? No es algo que surgió así. Alejandra, tú como chef, ¿has mimetizado productos argentinos con peruanos? ¿Combinan? ¿Se pueden complementar? Sí, por supuesto, la verdad que sí, por ejemplo, bueno, la quinoa con leche, por ejemplo, nosotros tenemos mucho costumbre del arroz con leche, por ejemplo, la quinoa con leche, es muy conocida. Sí, yo creo que sí que se pueden trabajar. Lo que pasa es que yo creo que Perú tiene una dimensión impresionante de productos, ¿no? Yo creo que cuando estaba en Buenos Aires, creo que conocía la patata blanca, la patata negra, y con suerte alguna que otra que vieras, y claro, ver 3.000 variedades, 4.000 variedades de patatas como tienen en el Perú, y entonces hacen tanta cosa, realmente, yo creo que cualquier cocina se puede mimetizar, fíjate que la china, que la peruana, entonces, sí que imagínate que con la Argentina mucho más, ¿no? Donde los productos son más puros, ¿no? En Madrid también, me imagino que se habrá vivido el fenómeno que se vivió aquí en Miami, donde de repente la temática peruana se multiplicó por cantidad de restaurantes, ¿no? Que son todos realmente exitosos. La verdad que sí, aquí también, realmente han abierto muchos, y no muchos han cerrado. Bueno, ahora estamos viviendo un mundo contrario, una pandemia aparte, pero realmente sí, la gente busca mucho, y hasta amigas y todo, que saben que estoy siempre metida en este tema, me comentan, vamos a comer, a ver, vamos a probar este producto, ¿no? A ver, hay que cocinar. Irina, ya tuviste el libro en tu mano, ya el libro se está vendiendo a través de Amazon, a través de Books and Books, la gente lo puede conseguir de allí, pero, ¿qué podés recomendar del libro? ¿Qué parte? Yo sé que todo el libro es interesante, pero, ¿cuál te emociona más? ¿Cuál te parece que es la parte que la gente tiene que buscar el libro y leer eso? Mira, por ejemplo, ¿no? La gastronomía une a las familias, ¿no? Entonces, a los amigos compartimos sabores, aromas, entonces, en esta diversidad de paladares y gustos, entonces, al presentar, como te digo, las recetas, pero cuando tú vas a sus orígenes con su historia, por ejemplo, te voy a contar una de ellas chiquitita, ¿no? Dice, la de la ají de gallina, ¿no? Por ejemplo, dice, el padre de la ají de gallina fue manjar blanco. Ambos platos, de acuerdo a la historia oral y escrita en la época, en las récords bibliotecarios, nos hablan que este plato proviene de un mismo plato llamado manjar blanco, una receta catalana, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Dice, entonces, o XIV, perdón, los recetarios españoles, en esas épocas el manjar blanco se describe como un plato dulce, compuesto de pechuga de gallina, arroz, azúcar, almendras, etcétera, pero con las migraciones, este plato evoluciona y se deja de utilizar la gallina convirtiéndose ya no en un postre frío, sino más bien se convierte en un postre popular ya en el Perú. Al llegar este plato al Perú, ambas versiones se hacen presentes y cada uno toma su propio camino. Ya no es solamente la fusión de ingredientes peruanos como el ají amarillo, este plato tradicional que ahora es un plato emblemático como el ají de gallina, porque también tiene su sabor picante, ya no es ese postre, ¿no? Entonces, desde el origen de ese plato, la fusión de la cultura catalana española, ¿no? Tiene muchos cambios y se llega a lo que es ahora el plato actual. Entonces, imagínate tú vas leyendo esa historia y a la vez vas preparando ese plato, te sumerges con esa pasión en una cocina donde la vas desarrollando y en el momento de servirlo, presentarlo, creo que puede ser un tema de conversación para que nuestra gastronomía siga conociéndose, ¿no? Bien, bien, interesante. Y Jorge, vos que fuiste el que plasmaste en el libro, todas esas... ¿Cuántas páginas tiene el libro? Este libro tiene 47 páginas. ¿Tuviste que investigar mucho? ¿Tuviste que incorporar ahí mucho contenido? Muchas de las historias yo ya las había trabajado anteriormente, ¿no? La que acaba de mencionar, la chef Irina sobre el ají de gallina, es una historia que estuve trabajando, no hay mucha información, he tenido que recurrir a periódicos, datos de la biblioteca, o sea, cómo es que ese plato se convierte en el clásico plato peruano que se llama el ají de gallina, y tiene su origen en la cultura catalana, española, ¿no? De los catalanas. Como platos así, por ejemplo, el lomo saltado también tiene un origen con el plato, con la comida china, ¿no? Y el taco peruano tiene un origen con la cultura africana, ¿no? O sea, la inmigración viene con eso. Pero también tienes el tallarín verde, ¿no? Que tiene que ver con la comida de ustedes, la comida italiana. La presencia de la comida italiana en la cultura argentina es muy marcada, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, ese plato se llamaba un pesto, ¿no? Y cuando llega, sale de Italia, ¿no? No había los ingredientes de la época en el país que llegaron. Entonces, el plato se convirtió en un tallarín verde, ¿no? Un espagueti verde, ¿no? Mezclaron otros tipos como la albahaca y se mezcló con las almendras o las... ¿Cómo se llaman esos, Irina? Lo que tú le dices. Piñones. Con él. Entonces, esos productos no habían y se fueron mezclando, ¿no? Entonces, yo lo que trato es un poco de contar la historia, de dónde aparece el plato, ¿no? Y también quiero invitarlos a que vean también el otro libro de Irina, que son 21 recetas de la cocina saludable. Estos platos, básicamente, son recetas basadas en quinoa. Bueno, también invitarlos a ser parte del nuevo proyecto que tenemos que se llama IRI-IT, que es una especie de... El concepto viene de las cocinas, la dark kitchen, ¿no? Desde la cocina a la puerta de tu casa, ¿no? Es un nuevo proyecto que estamos trabajando con Irina, que se llama IRI-IT, ¿no? Comiendo con Irina. Qué bien eso, es un plato muy bueno, bien pensado. Y, básicamente, lo que vamos a ofrecer son los 14 platos que están en el recetario. Si tú no puedes saber, tú quieres aprenderlo a hacer, compras el recetario y los practicas en tu casa. Si no quieres hacerlo, las llamas a Irina y se los pides a Irina, Irina te los manda o las llamas a Alejandra y te manda desde España también los platos. Te enseñamos a prepararlo también. Vamos a ir cerrando y yo les voy a pedir una definición, por qué hay que comprar ese libro, por qué la gente que aprecie el sabor de las comidas y que aprecie los nuevos sabores que se pueden lograr a través de nuevos productos. Porque la quínua, si bien es histórica, ¿cuántos años tiene la quínua? Millones. Porque siempre estuvo en la naturaleza, pero se descubrió hace 20 años, parece, 30. Y, de repente, fue un fenómeno, realmente, no solo en cuanto al paladar, sino en cuanto a la nutrición de las comidas. Así que, Irina, ¿por qué tengo que comprar tu libro? ¿Por qué lo tengo que leer? Porque ahí está reflejado, que vuelvo a repetir, toda la pasión y el amor con que los cocineros tenemos que transmitir lo que es nuestra cocina, en este caso la peruana. Ahí les damos a conocer eso. Básicamente es eso, conocer para querer. Bien. Alejandra, que además de ser chef, es periodista, quizá me pueda definir también por qué hay que leer ese libro y por qué hay que llevar a la práctica lo que sugiere Irina. Bueno, porque lo veo fácil de leer, amistoso, un poco como dice ella también, el conocer la historia le da más entusiasmo para hacerlo, para prepararlo. Y además porque, de verdad, yo he visto varios recetarios, pero no me he terminado de animar nunca de hacer alguna receta. Y en un toque de Irina, pues sí, lo hace de una manera muy amena y fácil. O sea, no hay demasiado condimento complicado que tengas que volverte loco para conseguir, que realmente está muy bien y está riquísimo. Yo he probado algunos y está buenísimo. Bueno, les pido que entre las dos le den un aplauso al creador de la idea, a este señor que tanto queremos como es Jorge González. Un tipo muy particular, te digo, muy particular. Lleno de talentos, pero muy particular. Jorge, te mando un abrazo y te felicito por este buen trabajo que has llevado. No, este proyecto no hubiese surgido si no existe Irina. Irina es parte del corazón de este proyecto. Igual a Alejandra, o sea, sin ellas no se hubiese podido lograr esto. No sé si te tengo que despedir como sociólogo o como un enamorado de la chef. Lo que sí les invito es a comprar el libro. Lo pueden comprar en Bares o Amazon.com, lo pueden comprar en España, en cualquier parte del mundo lo pueden encontrar. Y aparte, como lo dice Alejandra, las recetas son sencillas de hacer. No hay nada complicado. Si no puedes hacer la receta, tienes dos opciones. Tienes el teléfono de Irina y tienes el teléfono de Alejandra o el teléfono de Agustín. Y ustedes pueden llamar a cualquiera de los tres para que los ayude a cómo terminar la receta. Bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros y nuestra audiencia esta presentación del libro. Espero que sea sumamente exitoso. No tengo ninguna duda de que lo será. Y los espero muy pronto para que volvamos a repetir seguramente con el segundo tomo de este libro. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias, Ir. Muchas gracias y de verdad por el cariño, por el aprecio y por la confianza de todos ustedes al trabajo que venimos realizando. Que sigan bien. Felicidades. Felicidades. Gracias a todos. Nosotros hacemos la pausa y volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.